Luego de la prórroga que se encuentra a la firma del contrato colectivo de trabajo entre la empresa Petróleos Mexicanos y el sindicato petrolero, el líder sindical de la sección 30 del STPRM, señor Sergio Lorenzo Quirós Cruz, pide confianza a trabajadores activos y jubilados. Pues en primer término que recuerden que hemos tenido una buena cantidad de revisiones bajo el tiempo de Carlos Romero, nunca hemos tenido un retroceso en una cláusula, hoy a pesar de ser una empresa nueva, pues debe de existir toda esa confianza que durante tanto tiempo se ha ganado con hechos y con acción, así que con mucha tranquilidad, mucha espera que en cuanto se tengan los resultados junto con ustedes y de manera puntual la organización pues citará, convocará para dar a conocer los resultados. Como se recordará con la nueva reforma laboral y el registro que se tiene de 6 mil petroleros activos y 8 mil jubilados, donde está en juego el despido y retiro de prestaciones, subsidios y jubilaciones de 55 a 65 años de edad, esto fue lo que dijo. Pues sabemos que esa es la parte que está en controversia, que es la parte que está de alguna forma haciendo el retraso para la conclusión, la dirigencia nacional ha hecho varias propuestas, estas se tienen que hacer en horizontes económicos y financieros, y es lo que está bajo ese término y bajo ese renglón, pues buscando hacer cuentas, sumar, restar y dividir para que el acuerdo que se logre no sea estrictamente para estos años, debe de tener una capacidad de alcance de cuando menos de 15 a 20 años. ¿Cómo quedan los derechos de los trabajadores? Todavía no tenemos absolutamente nada, si yo pecaría de estar diciendo algunos detalles que sé que ya se acordaron en las mesas, pero si no están firmados y a la hora que vayamos a la parte final hay que hacer algún ajuste, ahorraríamos el riesgo de yo equivocarme y decir algunos detalles que puedan estar equivocados. Los derechos están salvaguardados. Lo anterior en entrevista posterior a la entrega de la rehabilitación de drenaje sanitario de la calle Secretaría de Educación Pública de la Colonia, Los Sauces, donde se beneficia a un gran número de familias. Para El Mundo TV, Jorge Hernández.